Hola, tratando de una forma u otra las cuestiones más clásicas dentro de lo que sería el Jujutsu, tenemos que observar todas las cuestiones desde una forma de un carácter antropológico e histórico de las diferencias que van a surgir sobre evoluciones modernas que han tenido el Jujutsu. El Jujutsu, y el Jujutsu clásico en particular, va a disponer de muchas peculiaridades, muchas particularidades que van a estar asociadas de una forma u otra a la contextualización histórica que se tiene y de los momentos históricos cada uno que van a hacer de su evolución, de su desarrollo, de su creación, una forma muy particular de combate. A pesar de que Jujutsu proviene del Jujutsu, que se lee de Yagora, que significa flexible, blando, Jujutsu, que significa arte, habilidad o técnica, sería el arte flexible, de una forma u otra tiene la oposición, digamos, a lo que eran las formas de combate dentro de lo que sería el campo de batallas, contextualizadas dentro de lo que sería Kumiuchi. Jujutsu partió de una forma u otra como las formas en las cuales tenían que defenderse en situaciones que podían surgir en cualquier tipo de circunstancia. Por ello, se visaba de una forma u otra la forma en la cual el oponente atacaba. En el periodo más particular del Sengoku Jidai se desarrollaron muchísimas formas, pues tenían que observar de por dónde podían ser los ataques más usuales y los que no eran tan usuales, porque las traiciones, en Sengoku Jidai recordamos Sen, que significa guerra, Goku, Goku, que viene de Goku, que significa país, y Jidai de era, la era del país en guerra, que fueron más allá de 100 años en los cuales Japón se batió en un régimen muy turbulento de grandes guerras, grandes conflictos entre las diferentes familias, en las clases aristocráticas, en los cuales no se generó ningún tipo de gobierno estable. Por tanto, las traiciones podrían venir desde lo más bajo hasta lo más alto, con un gran grado de evolución en lo que serían las estrategias para lograr victorias, tanto de forma violenta como no. Por tanto, las traiciones estaban a la orden del día. Jujutsu surgió, en primer lugar, lejos de lo que se tiene en consideración hoy día, como una forma de defensa en las cuales podían darse en situaciones cotidianas, en las cuales, de una forma u otra, como el samurái, la clase bushi, la clase guerrera, en cualquier caso siempre iba armada, tenían que, de una forma u otra, limitar la posibilidad del uso de esa arma. Entonces, cuando nos encontrábamos con una katana que podría ser portada por la calle en la mano, o incluso en el obi, y el oponente, de una forma u otra, nos sujetaba la mano, existían diferentes perspectivas básicas. La primera de ellas que surgió, y muy estrictamente relacionada con lo que sería la aristocracia, fue la forma de Jodoku, en las cuales, de una forma u otra, podían tensar para obtener y rehuir el combate, en el cual luego podría ser utilizado un saque de katana, o podría ser, a lo mejor, rodeado por otros. ¿Por qué digo que tiene relación con la aristocracia? Muy bien, la aristocracia, de una forma u otra, en determinados momentos, en el Japón tradicional, de una forma u otra, no podía estar siendo vinculada con, a lo mejor, determinados tipos de ataques. Es decir, el que estuviera involucrada en un combate, y sobre todo si podía ser atacado por una clase más baja, podía repercutir en una degradación, una degraduación de lo que sería la clase. Es decir, un samurái de clase alta, de clase aristocrática, podría estar involucrado dentro de un combate, dentro de un combate, en una situación de degradación. Por ello, surgió el Jodoku, que es la liberación. En el caso de que la liberación, o sea, en caso de que el agarre pudiera ser con las dos manos, un agarre más fuerte, esto necesitaba, a lo mejor, el apoyo para la extracción. Entonces, así surgió las primeras formas, las primeras formas de combate de Jiu-Jitsu, las primeras formas de liberación. Sin embargo, en determinados momentos, se observó que se podía emplear, siempre que las circunstancias, que el tipo de vestimenta, todo lo que determinaba, de una forma u otra, las técnicas que utilizáramos, que se podía, a la vez que liberar, apresar, lo cual sería una evolución siguiente. Entonces, cuando el oponente, de una forma u otra, sujetaba, siempre podíamos, desde este tipo de situaciones, realizar lo que llamaríamos de Shibaru, que significa apresar, restringir. Y así surgieron muchísimas formas. Ocurrió en un momento determinado en los cuales pensaron que, a través del Jodoku, de la liberación y del Shibaru, podrían haber formas relativamente más evolucionadas que podían utilizar el suelo como arma. Y ahí es lo que surgió. El Taoreru, que luego se llamó de nage, es decir, de lanzar, de proyección. Taoreru tiene que ver con derribo. Y se podía partir tanto el Jodoku, es decir, de una liberación, en la cual la proyección iría sobre el suelo, ya fuera con la cabeza contra el suelo, o lanzar a otro en un terreno desnivelado hacia abajo. Es decir, las formas en las cuales estudiaban podían ser totalmente variadas, o utilizar la proyección, el lanzamiento, como una forma, como una forma de aprisionamiento. De la misma forma que hemos hecho, de acuerdo, si lo tenemos en la otra, teniendo aquí, desde aquí, podríamos proyectar de forma que podríamos controlar. De igual forma, atacando la pierna por detrás, para tener una situación garantizada de lo que sería un Shibaru, dentro de una perspectiva de Taoreru. De igual forma, y en un nivel más evolucionado, vino lo que llamaríamos de Shimeru. Shimeru tiene que ver con cortar, pero no en el sentido de un corte, sino de estrangular. Y esto se produjo en situaciones en las cuales, por ejemplo, si agarran, por ejemplo, en Mine, podían pasar para realizar una estrangulación, de acuerdo, pasando, cruzando, presionando con determinadas zonas, como podría ser el Tsubao, sobre la zona de la yugular. Pero también, la perspectiva de Shimeru, podría ser aplicado, evidentemente, sobre zonas como el codo. Desde esta forma, tendríamos una situación de Shimeru. Dentro de la perspectiva de Jujutsu clásico, no solo tenemos que estar restringidos, de una forma u otra, al uso de la katana, al uso de nuestro cuerpo. También puede ser la perspectiva de impactos muy interesante. Podrían ser utilizados en ese tipo de situaciones, tanto para buscar un Hodokun, una situación de Hodokun, formas de presionar determinadas zonas, formas de impacto para a la vez obtener, formas en las cuales sujetamos en el Shimeru, luego cogemos, cogemos, atacamos la garganta, estiramos, al ojo, oreja, golpeando, tobillo, codo, presionando sobre el bíceps, realizando Shibaru sobre la muñeca, pero aprovechando la situación de presión sobre la muñeca y el codo para atacar otras zonas. Aquí, ojos, nariz, garganta, oreja, impacto, zona angular, pecho. Todas esas formas eran formas en las cuales, dentro del Jujutsu clásico, permitían la defensa en este tipo de circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!